Mi nombre es Pablo Tiago Roca, soy director del Museo Figari, pero también alguien que se ha entusiasmado y ha estudiado bastante la vida de Raúl Javier Cabrera, más conocido como Cabrerita, que es un artista que pasó 30 años de su vida internado en una institución psiquiátrica, o en varias, pero que fundamentalmente fue un artista y un gran artista. La exposición que organizamos en el Museo Nacional de Artes Visuales da cuenta de una donación de Fernan D'Alessio y del Grupo Esterista. ¿Qué es esto del Grupo Esterista? Javier fue criado en un asilo de huérfanos y adoptado por una familia de emigrantes italianos hasta aproximadamente los 18 años que se larga a vivir solo a la calle. Y ahí entra la amistad con José Parrilla, un poeta de la generación de 45, podemos asociarlos a ambos a esa generación, que frecuentaban los cafés del Zorocabana, del Yatasto, del Metro, cafés emblemáticos de Montevideo, donde se reunían los literatos, básicamente, los poetas, los escritores, también los pintores, de esa generación que Ángel Rama denominó como la generación crítica o la generación de 45, en la que estaba Benedetti, David Ariño, Carlos Maggi, Humberto Meguet, en fin, y David Talle, quien vive todavía, y sigue escribiendo y es una gran poeta. Les digo esto porque Cabrera, Cabrerita, lo conocían, así lo nombraban, dibujaba, dibujaba todo el tiempo, en papeles, en lo que encontrara, y entabla amistad con José Parrilla, poeta, como les decía, y ambos frecuentan estas tertulias, y son vistos por esa generación, un poco lo que nos lega a la generación, es un poco una mirada risueña, una especie de bufones, cuyas anécdotas decoraban una bohemia propia de aquellos años de Montevideo, años de vacas gordas, vacas gordas para otros, no para ellos que pasaban hambre y dormían en la calle. Poeta revulsivo Parrilla, Mordaz, que escribió en 1943, un libro que se llamaba El Elogio del Miembro, ahí te da el tono de los escritos, a él no le gustaba que lo relacionaran con el surrealismo, pero tiene algo de esa escritura un poco automática, o de una verbalidad frondosa. Entregaba tarjetas que decían que era un profesor de amor Parrilla, y se hacen muy amigos con Cabrera, con Cabrerita, hasta que por distintos motivos Parrilla tiene que emigrar, se caza y viaja a Europa, a España primero, y después termina en Francia. Entre tanto, queda Cabrera, quien era una persona que tenía dificultades de socialización, que no le gustaba bañarse, que era un introvertido nato, una persona, bueno, peculiar, con sus características, pero al que no se le conoce, por ejemplo, ningún episodio de violencia, o de cosas de ese estilo. La cuestión es que queda en manos de la hermana, Cabrera queda en manos de la hermana de José Parrilla, Lucy Parrilla, que lo tiene un tiempo en su casa, hasta que por motivos ajenos, queda en la calle, con un hijo y con Cabrera, y para buscar una solución habitacional a Cabrera, hablan con Alfredo Cáceres, un famoso psiquiatra, director del Villar de Bo, que es un manicomio, y le ofrece que se quede en el Villar de Bo como una solución pasajera a su situación, pero del Villar de Bo pasa, una vez que se jubila o se va a Cáceres, pasa a la colonia de Chepare y no sale más, no salen, sale, sí, pero pasan tres décadas en internados, en donde hay un empeñamiento progresivo de la psiquis de Cabrera, que es sometido a tratamientos de electrochoque, y todo un montón de cosas que no sé si se justificaban, no está claro porque se han perdido todas las historias clínicas, ¿por qué se perdieron? Se perdieron porque se robaron seguramente, porque en torno a Cabrera está todo lo peor de una generación, o sea, hay mucha gente que lo estafó, y otra que no lo supo rescatar, y otra que sí que intentó rescatarlo de esa situación y no lo logró, hay de todos los matices, tampoco es cuestión de generalizar y decir que la generación de 45 le dio la espalda, algunos ignoraban realmente que era una persona talentosa, y Cabrera había ganado con acuarelas premios importantes, menciones en salones nacionales, menciones y premios de adquisición en salones municipales, por lo cual su obra estaba ya representada a nivel institucional, pobremente representada, pero representada al fin y al cabo. Cabrera conoce a Joaquín Torres García, lo frecuenta, y se queda influido por algunas ideas de Torres, a pesar de que él también hace algunos comentarios después, quizás son un dato negativos, pero en general hay un influjo fuerte de la obra de Torres y del pensamiento de Torres en ambos, porque así como Cabrera queda internado al mismo tiempo, Parrilla se lleva un conjunto de obras de Cabrera, de pinturas, de acuarelas a Europa, y él las comienza a exponer y a formar grupos artísticos que hacían performance, los que hoy llamaríamos performance, y en donde se exponen las obras de Cabrera, siempre rescatando su gran talento de artista. Pasa el tiempo y de Valladolid pasa Parrilla a Barcelona y va nucleando en torno así a un grupo de artistas a las que encuentran soluciones a sus problemas de vida, no solo económicos, soluciones que no pasan por los caminos acostumbrados que le propone la España franquista, el momento muy cerrada también a las experiencias de Parrilla, porque Parrilla, como él les decía, hace performance en los años 50, estamos hablando, llena obras de salas de teatro con experiencias que hoy diríamos casi dadaístas, y también les va proponiendo un nuevo estilo de vida a este grupo de gente que se aleja de los parámetros burgueses. Si alguno no tiene trabajo y está pasando hambre, Parrilla no va y le consigue un trabajo, va junto con él a hacer acciones artísticas y a pasar hambre. Es decir, pero de algún modo los continenta y logra transformarse en un líder espiritual importante, con una filosofía muy ecléctica que toma elementos de oriente que no apelan a la razón, que apelan al arte como el camino de la búsqueda de lo absoluto. Y eso en donde, por ejemplo, la figura de la niña como un ser puro es central en la filosofía de Parrilla y en Cabrerita, que pintaba figuras femeninas, niñas también, en poses hieráticas, como que están en búsquedas similares. Cabrerita no reproduce la realidad, no es un pintor naturalista, ni mucho menos. Hace una pintura que en los años 40 no hacía nadie en Uruguay. Un estilo totalmente personal y técnicamente muy logrado. Y esto quizás no se desprenda de lo que se ve en esta muestra del Museo Nacional de Artes Visuales, pero tuvo una etapa también formativa, Cabrera, donde hace un dibujo naturalista, de tipo fotográfico, digamos, o más académico, en donde reproduce a Carlos Maggi, a Mario García, a otro amigo, a Ida Vilariño, con rasgos perfectos. Ahí estamos delante de un gran dibujante que opta por este camino de lo que vemos en la muestra por decisión propia. Es una pintura fragmentada donde hay una figura central, generalmente, como le decía, una niña, un personaje femenino, al lado en torno al cual orbitan diferentes objetos, elementos geométricos, mantienen las proporciones audias. Hay una etapa previa a la internación, la de los años 40, que es muy rica. Y acá empezamos a ver algunas de las obras que el año que viene, cuando se cumplan los 100 años del nacimiento de Cabrera, que falleció en el año 1992, pero cuando se cumple el centenario de su natalicio, se va a hacer una gran exposición y ahí se va a ver realmente el enorme talento de este artista, que atraviesa crisis psiquiátricas profundas y que, por lo tanto, tiene distintas etapas, algunas de ellas bastante flojas y de poco interés o de poca estructura, quizás, compositiva. Siempre tiene algo de interés en el color, en el tratamiento del color, en ese carácter de ensoniación que tienen las figuras y las cosas que pinta Cabrerita. Siempre hay una dedicadeza, además, en cómo trabaja el color. Espínola Gómez, un gran... Manuel Espínola Gómez, un gran pintor uruguayo, decía que Cabrerita era el mejor acuarelista que había dado el país. Y lo decía, sobre todo, pensando en estas obras de los años 40. Pero se mantiene algo, ¿no?, de talento. Cabrera está 30 años, decía, aproximadamente, tres décadas internado. Hay un mercado negro en torno a la obra de Cabrera, hay gente que lo hace pintar y que venden la obra o que le sustraen la obra que él tenía, que tenía consigo y que eran diferentes dependencias públicas o se vende también. Hay un entorno bastante oscuro, por eso seguramente se perdieron todos sus datos y un montón de cosas. que hay que investigar más a fondo y llegar un poco más a conocer qué fue realmente lo que pasó. ¿El proceso de la enfermedad va aumentando porque tengo encarnación, seguramente? Seguramente. En esa época, ahora, y en muchos aspectos, hay pabellones que están mucho mejor en la colonia de Chiparé. Pero en esa época, y yo he conocido también épocas en donde tú ibas a la colonia de Chiparé y al poco tiempo, digamos, se produce el sistema acilar, ¿no? Este, produce una institucionalización de la enfermedad. Lejos de mejorarte, te vas enferando cada vez más. ¿Eso se nota en el trabajo metórico? Se nota, si hay etapas en donde hay una, obviamente, pierde pulso, pierde su capacidad de estructurar la obra. Curiosamente, él era afecto a los autorretratos. Y en los autorretratos, que es un típico ejercicio de afirmación de la identidad personal, mantiene, y en los autorretratos mantiene una grafía mucho más consistente. También, mucha obra en la que circula fue pedida a cabrera a cambio de unas monedas o a cambio de algo, y así como era pedida un poco a desgano, era hecha también a desgano. Como se ha transformado en un hombre y en una historia, casi como un mito de la sociedad uruguaya, toda su obra vale, no es que valga a dinerales, pero toda su obra tiene cierto valor. Por eso ahí también falsificaciones, si tú vas a la feria de Tristán Narvaja los domingos, vas a encontrar que venden cabreritas que son falsos. Tratando de imitar esa etapa más floja, más diluida de cabrera. donde tenía esta comunidad esterista, por Esther. Esther es un nombre que se repite en un poema como 700 veces en un poema de Parrilla. Hay quienes dicen que Esther también es el personaje de la prostituta del pozo de Onetti y lo toma y lo toma de ahí. En fin, hay varias teorías porque como te imaginarás una vida tan novelesca como la de Parrilla y la de Cabrera también, que vive en la bohemia y el hambre de Montevideo y uno termina como un líder de una comunidad filosófica y artística y el otro, bueno, pasa todas las penurias pero al final pueden viajar y se reencuentran, se reencuentran allá. Allá pinta también, está unos meses, después vuelve y se queda en Santa Lucía donde muere una afección respiratoria, fumaba mucho y 70 y largos. Él es del 19 y muere en el 92, o sea, 70 y cortos. 73. ¿Dónde está enterrado? ¿Sabés? En el cementerio de Santa Lucía. ¿En Santa Lucía? En el cementerio de Santa Lucía. ¿Hay alguna placa? ¿Hay algo de...? Hay... nada. Hay una... Está en el... en el... panteón de los Lucinetti. Pero hay una plaquita... Cada tanto trató de ir y dejar alguna flor o algo porque es un... me parece un personaje muy... muy importante para entender toda la segunda mitad del siglo XX nuestra porque él articula muchas cosas de las mejores y de las peores que tuvimos nosotros uruguayos y eso especialmente en los montevideanos. Este... nivel intelectual de Uruguay en la generación de 45 y esa misma generación que era muy culta y muy inteligente no supo ver en él y no supo rescatar a... a un artista mayor. ¿Por qué? Esa es la... esa es la pregunta. ¿Qué es lo que articula? Bueno, yo creo que articula un poco la soberbia de ciertos personajes de esa generación que tan... o quizás el hipercriticismo al que se refería este... Ángel Rama. Por eso ellos tenían... tenían que tener una válvula de escape por eso no vieron en Cabrerita al artista ni a Parrilla al poeta sino a... a personajes este... dignos de un anedotario superfluo. Este... y creo que eso habla mucho de... de cómo somos los uruguayos. Eh... hipercríticos en algunos aspectos y que dejamos pasar eh... cosas importantes y... y valederas. No es el caso no es el caso de Fernanda Lesió eh... de esta... eh... comunidad esterista que continúa un poco eh... más reducida sin Parrilla ha fallecido dos años después que Cabrerita pero qué bueno que tiene una... que tiene una actividad y que ha decidido donar la colección esta colección de más de 100 acuarelas compuesta por aquellas primeras acuarelas que Parrilla se llevó cuando se fue en 1948 de Montevideo pero también con otras que Cabrerita pintó allá cuando estuvo de visita digámoslo así diez meses y con otras que también compraron porque les parecía que era eh... un autor que había que tener y bueno tienen el gesto de donarlo al Estado Uruguayo y eso explica la exposición que se fue que se fue que se fue la exposición Gracias.